Acá arriba, se pasa. Gracias a Pío. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Y Dios me dé poder, yo te di mi corazón, devuélveme a seguir, al tiempo me da un buen, que no lo merecí. Hay que medir el silencio, hay que medir la palabra, sin quedarse ni pasarse, me dio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me arreo la llave, mejor no se despear. Y por mentes secretos, de chapas y cerraduras, como quien dice la llave, del tarro de la basura. Y por mentes secretos, de chapas y cerraduras, como quien dice la llave, del tarro de la basura. Y por mentes secretos, de chapas y cerraduras, como quien dice la llave, del tarro de la basura.